Buenas, ¿cómo andan? Como les contaban, soy Agustín Ramelo de la Vega, soy economista, magistrado en finanzas, soy emprendedor fintech, soy fundador y CEO de Invera. Y hoy vamos a hablar de finanzas, de tecnología, pero sobre todo de inclusión financiera para cambiar hoy su mañana. En Latinoamérica y en Argentina la inclusión financiera es horrible. Pensando en inclusión financiera más allá de cuánta gente tiene la cuenta bancarizada, no cuenta el banco o no. En Argentina dos de cada diez personas usan algún tipo de institución financiera para ahorrar. De esas dos, con suerte, uno en 15 o en 14 va al mercado de capitales a colocar sus ahorros. Eso significa, haciendo números rápidos, en una nación con 44 millones de habitantes, que si sumamos a todos los inversores, sin importar su tamaño, todas las personas argentinas que invierten, si sumamos a todas las empresas que invierten y todas las que alguna vez invirtieron en el último tiempo, juntamos algo así como 400.000 cuentas. Menos del 1% de la población de este país. Por otro lado, si juntamos una parte muy chiquita de nuestra población, jóvenes profesionales, quienes son ustedes o pueden ser el día de mañana, gente entre 25 y 35 años, agarramos el 10% más rico, solamente en ese conjunto de gente hay 680.000 personas que podrían llevar todos los años al mercado de capitales 50.000 millones de pesos, que podrían financiar nuevos proyectos, que podrían agregar valor, que podrían generar trabajo. No lo hacen porque básicamente hay dos barreras gigantes. Una de parte de los inversores, de los clientes, y una de parte de los brokers, aquellas personas que ahí los pueden asesorar, que los pueden ayudar. De parte de los clientes es fácil pensarlo, nos ponemos en sus zapatos y tenemos que empezar por el ahorro. Ese gran problema del yo hoy contra el yo mañana. ¿Voy a agarrar mi sueldo y gastarlo hoy o lo voy a guardar para gastarlo más adelante? ¿Tiene sentido ahorrarlo cuando ese dinero se lo come de inflación, se lo come de devaluación? La verdad que no tanto. Entonces a veces tiene mucho más sentido, hablando económicamente, decir, me lo quemo este fin de semana y ya. Aquellos que, sin embargo, dicen, bueno, de todas maneras voy a agarrar, probablemente canalicen esos ahorros a través de algún tipo de institución financiera que conocemos todos. Un banco. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, depositamos un plazo fijo y ese banco nos paga un 35, 40%, digamos, somos generosos, y el banco se da vuelta y se lo presta a una empresa. A la que fabrica, a una empresa que construye, a una empresa que cosecha, y se lo presta al 70%, por decir algo. Se queda de por medio con una parte enorme. Hay una diferencia gigante entre ese 40 y ese 70. ¿Por qué? ¿Son reávaros? Bueno, puede ser. Pero aparte, porque el sistema financiero es una estructura gigante. Imagínense, por cada banco que ustedes conozcan, hay un edificio en Buenos Aires, hay un montón de casas centrales en cada ciudad del país, y hay un montón de sucursales en los barrios del interior del país. Cada uno de esos lugares tiene su gerente, su jefe de área, sus oficiales de cuenta, y todo eso tiene un costo enorme. Evidentemente, hay que pagarlo, y ahí está el costo. Hay un lugar que es muchísimo más eficiente para asignar estos recursos. Hay un lugar que es el mercado de capitales, la famosa bolsa que todos tememos, en donde aquellas personas que tienen plata para invertir, plata ahorrada, se pueden encontrar directamente con aquella persona que la necesita para generar valor. ¿Y qué pasa? O sea, no estés intermediario de recién, simplemente hay asesores que aconsejan a uno cómo invertir, y aconsejan a otro cómo captar esas inversiones. Consecuentemente, esta brecha que había recién, entre el 30, 35, 65, 70, se achica muchísimo, y esa asignación es mucho más eficiente. Las empresas pagan menos, ustedes ganan más. Ahora, ¿por qué no van? Básicamente, porque la gente no sabe cómo hacerlo, tienen miedo. Y sobre el miedo se crean un montón de prejuicios. ¿Quién piensa que la bolsa es pura especulación? ¿Quién piensa que la bolsa es una timba? ¿Quién piensa que es poco más que jugar a la ruleta? Bueno, la verdad es que la bolsa está muy lejos de ser eso. En realidad, el mercado de capitales es un lugar en donde tenemos instrumentos para cuidarnos de esos males que, como argentinos, nos castigan año tras año. Para cuidarnos de la inflación y cuidarnos de la devaluación. Hagamos un ejercicio muy sencillo. Dos amigos, dos compañeros de cole, empiezan a ahorrar mil pesos por mes. Mil pesos por mes. En un año tienen 12 mil pesos. En 10 años tienen 120 mil pesos. Hagamos de cuenta que el que ahorró 120 mil pesos, en 10 años se puede comprar un par de zapatillas. Va a estar contento. Por otro lado, el otro amigo sabía un poco más de finanzas y todos los meses esos mil pesos los metía en el mercado de capitales. Lo invertía en algo que lo cubría la inflación y que le generaba un interés. A lo largo de esos 120 meses, esa persona va a tener, no 120 mil, va a tener 1.400.000 pesos. Hay una diferencia de 12 a 1 entre la persona que guarda su dinero debajo del colchón y la persona que lo invierte en el mercado de capitales. Eso es inclusión financiera. Porque por más que hoy no lo noten, una persona va a ser 12 veces más rica que la otra. Ahora, capaz que esto parece hiper teórico, traído de un libro y algo re flashero. Vamos a un ejemplo súper argentino. A los argentinos nos encanta, por ejemplo, comprar autoplanes. Se puso re de moda hace un tiempo atrás. Nos olvidemos por un segundo de cuánto cuesta terminar de patentar el auto, cuánto cuesta sacarlo, tratar de vender autoplanes. No importa. Todos sabemos que el auto que nos gusta empieza a subir de precio todos los meses. Entonces es re difícil alcanzarlo. Con un autoplan, ¿qué hacemos? Todos los meses compramos un pedacito del auto. Compramos la rueda, compramos el volante, compramos el asiento. Y así todos los meses un pedacito de ese auto ya es nuestro. Ahora, ¿qué pasaría si no tenemos que esperar los 84 benditos meses que tiene un autoplan? Y agarramos todos los meses y invertimos nuestro dinero, esa cuotita, en algo que proteja el valor de nuestro capital, que se mueva como se mueve el precio del auto, y que además genere interés que trabaje para nosotros y no para quien nos está vendiendo el auto. Bueno, nos encontraríamos con que no necesitamos 84 meses para comprar el auto. Necesitamos 67, más o menos. Nos agarramos un 20% del tiempo. O, si lo quieren de otra manera, al final del camino, al final de los 84 meses, tendríamos algo así como un 40% más de dinero. Queríamos comprarnos un base y terminamos con un full. Ahora, esto que lo sabe cualquiera que sabe un poco de finanzas, ¿por qué no se nos dice? ¿Por qué no lo transmite? ¿Por qué todo el mundo no sabe? ¿Por qué todo el mundo no está haciendo esto? Bueno, porque comentar esto y llevar esto a la práctica y asesorar a una persona lleva tiempo. Esos brokers que les contábamos tienen tres costos altísimos. Primero que nada, tienen que abrir una cuenta comitente, que básicamente es saber quiénes son, llenar un par vacío de formularios, es agarrar su documento, sacarle fotocopia, ver de dónde viene el plata, asegurarse de que no le estén blanqueando cosas por el estilo. Después de todo eso, lo tienen que asesorar. Tienen que agarrar, tienen que escucharlos a ustedes, saber qué piensan de su dinero, saber si son arriesgados o no, saber qué quieren hacer con su dinero el día de mañana. De vez en cuando ser de psicólogo, porque tienen que escuchar de que están ahorrando mucho o poco y que les gustan a los políticos de turno. Después de eso, tienen que agarrar y pensar, bueno, ahora lo que este tipo quiere, cómo lo mezcla con lo que está en la bolsa. Y después de eso, darle una recomendación, que pasa una mesa y se opera y se sigue. Todo eso, todo eso, se cobra generalmente un porcentaje muy chiquito del patrimonio que se administra. Entonces, digamos que se cobra un 1%. Viene una persona con 100 millones de pesos y asesorarlo es un placer, porque te vas a llevar un millón de pesos. Viene una persona con 100 mil pesos y asesorarlo ya no es tan atractivo porque te vas a llevar mil pesos. Viene tu amigo con mil pesos y le podés cobrar 10 pesos. No compras un paquete de chicles. Entonces, evidentemente, no tiene sentido para un broker asesorar gente con pequeño capital. Entonces, ¿cómo hacen para tener una asesoría muy personalizada y al mismo tiempo generar ese enorme volumen de negocios que tienen que hacer? Bueno, se concentran básicamente en muy pocas personas que tienen mucha plata. Y por eso las finanzas siempre se trataron de cómo atender mejor a los más ricos. Para el resto, apareció de la manera de finanzas esto que se conoce como fondos comunes de inversión, probablemente muchos lo escucharon, que básicamente dijeron, bueno, ¿cómo atendemos todo este chiquitaje? Y dijeron, bueno, pongamos un equipo súper pro que maneje un tipo de inversión. Y entonces, no importa quién venga, le damos un pedacito de esa inversión. Entonces, no importa si viene alguien con 20 años que quiere ahorrar por irse de vacaciones, o alguien de 40 que se está comprando en su casa, o alguien de 60 que está terminando de planear su retiro, la respuesta a todas esas personas es la misma. Imagínense que van con todo su grupo de amigos, el que le gusta la carne, el vegetariano, el que es celíaco, van todos juntos a McDonald's. Y cada uno pide algo distinto. Evidentemente, la persona que esté atendiendo les va a decir, mirá, tenés hamburguesas. Con suerte tenés dos o tres menús de pollos, y déjame que me fije si hay alguna ensalada esta mañana. Punto. Es súper eficiente esto, sí, pero es cero personalizado. Para eso, aparecieron las fintechs, aparecieron los asesores automatizados, y dijeron, vamos a crear una disrupción, vamos a crear algo nuevo. ¿Cómo podemos hacer para atender a toda esta gente de manera personalizada y distinta? Y dijeron, bueno, usamos la tecnología. Y gracias a la tecnología, de alguna manera, esto puede agarrar y traer ahorradores, buscar gente que invierte, buscar gente que no hace ninguna de esas dos cosas y les quiere hacer, y junto con algún broker de los viejos, de los dinosaurios tradicionales, llevarlos al mercado. ¿Qué tiene que hacer un asesor automatizado? Bueno, básicamente tiene que hacer tres grandes cosas. Primero que nada, tiene que entender del mercado, tiene que entender de activos, saber cuánto puede generar cada activo, cuánto es el riesgo que se corre con cada activo. Después, tienen que entender a ustedes, tienen que entender qué perfil de riesgo tiene, si a ustedes les gusta caminar a la tarde, o les gusta hacer deportes extremos y ver los X Games. Tienen que entender cómo es su patrimonio, si tiene un montón de patrimonio o muy poquito. O si es líquido o es líquido, si tiene un montón de plata o un montón de terrenos. Tienen que entender cuál es el plazo de sus inversiones, si están pensando en irse de vacaciones en enero, o si están pensando en cómo comprarse su casa cuando tengan 45 años. Tienen que pensar, además, cuál es justamente su objetivo. Y aparte de todo eso, tienen que tener una metodología para invertir y hacer que estas dos cosas se unan. Con estas tres cosas, y además la posibilidad de incrementar valor, como cualquier tecnología, de, por ejemplo, ofrecer un servicio de educación, de hacerle entender a gente que nunca vio un bono o una acción en su vida, qué es, además de darle una plataforma que no necesite que vos tengas que ir de 8 a 1 al banco, sino que puedas mirar tu cartera a las 3 de la mañana un sábado, cuando querés saber si te podés gastar 200 pesos más en un trago o no. Y que aparte te va diciendo que te deje tranquilo, que te deje saber que tus inversiones vienen miel o no. Todo eso se puede conseguir mediante la tecnología. Y todo eso en qué te repercute. De que antes, ese broker que necesitaba tener una persona que te atienda, que necesitaba tener una persona que chequee tus documentos, que necesitaba tener una persona que esté mirando el mercado, todas esas personas no son necesarias. Todo lo que hace falta es un software corriendo en la nube y durante un par de segundos hace todo esto, te entiende, te da una recomendación, y esa recomendación probablemente va a ser muchísimo más barata, muchísimo más rápida e incluso muchísimo mejor que la de todo este grupo de gente juntos. Entonces, ese modelo tradicional, ese modelo de atender poca gente con mucha plata para generar volumen, desaparece. No hace falta. ¿Por qué? Porque podemos generar esa misma cantidad de volumen atendiendo un montón de gente, porque ahora cuesta mucho más barato, aunque tengan muy poquito dinero cada uno. ¿Y a ustedes, en qué les repercute todo esto? Porque la pregunta es, este pibe me habla de finanzas, me habla de tecnología, ¿y yo qué? Bueno, esa pregunta que ustedes tienen de mi yo de ahora contra mi yo de mañana, ahora ya no es tan importante. Porque ustedes ahora pueden empezar a pensar realmente cómo hacen para ahorrar, cómo hacen para maximizar esos ahorros, cómo hacen para cumplir sus objetivos de su primera casa, de su primer auto, de su próximo viaje o de su educación. Porque ahora, ya no importa cuánto sepan de finanzas, no importa cuánto dinero tengan ahorrado, y mucho menos importa a quién conozcan dentro del mercado de capitales, todos ustedes, gracias a tener nueva tecnología, pueden empezar a construir su futuro hoy. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.